Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil. En este vídeo vamos a hablar acerca del lenguaje algebraico, es decir, vamos a ver cómo representar mediante variables cierto tipo de frases. Por ejemplo, cuando nosotros queremos representar un número cualquiera, un número cualquiera lo vamos a representar con alguna letra. Generalmente se utiliza la x, pero puede ser cualquier otra letra, o sea, cualquier variable. Puede ser una letra a, puede ser una m, puede ser una z, cualquier letra, pero generalmente vamos a estar utilizando la letra x y cuando queramos representar dos números pues será x y y cuando sean tres números x, y y z. Entonces un número cualquiera lo dejamos como x. Ahora, para representar la suma de dos números, en este caso no se nos dice qué números son los que estamos sumando, así que son dos números cualesquiera. Entonces, para empezar, representamos los dos números con dos letras. Por ejemplo, para el primer número pues puede ser la x y para el segundo número ponemos otra letra, por ejemplo, la y. Ahora, como nos dice que hay que sumar, es la suma de los dos números, pues ponemos aquí un más y así estamos diciendo que se están sumando dos números. Igual podríamos haber puesto otras dos letras, podríamos haber puesto a más b o m más n, pero generalmente estaremos usando las últimas letras del abecedario. Ahora, el producto de dos números. Bueno, producto es lo mismo que multiplicación, aunque muchas veces se suele referir más como producto, pero es exactamente lo mismo. Entonces, como son dos números también vamos a usar x y y y como se tienen que multiplicar, pues los ponemos entre paréntesis. Entonces, eso es x por y. Es una manera de representar el producto. Otra forma es poner un puntito, así. Ese puntito significa multiplicación. Entonces, tanto usar paréntesis como usar un puntito significan multiplicación. Pero bueno, en el caso en el que estemos multiplicando variables como aquí, podemos omitir los paréntesis y el puntito y nada más poner x junto a y. Así, x, y. Y esto lo vamos a entender como que la x se está multiplicando por y. Así que la multiplicación de dos números la vamos a representar de esta manera, simplemente para no estar escribiendo tantos símbolos. Únicamente lo ponemos como x, y y vamos a entender que se está multiplicando la x por la y. Ahora, la diferencia de dos números. Diferencia es lo mismo que resta. Son sinónimos. Entonces, pues igual, empezamos con dos números x y y y los restamos. Entonces, ponemos un menos y así estamos representando la diferencia de dos números. Ahora, el cociente de dos números. Cociente quiere decir división. Y hay varias maneras también de representar la división. Por ejemplo, con este símbolo, eso quiere decir x entre y. Otra forma es con una línea diagonal, como aquí, x entre y. Y otra forma es con una línea horizontal, x entre y. Bueno, de estas tres maneras podemos representar la división, pero vamos a preferir esta forma, que es como una fracción. Entonces, vamos a dejarlo así, x sobre y. Y eso ya quiere decir la división de dos números. Ahora, un número aumentado en cinco. Bueno, hay que entender a qué se refiere con eso. Aumentado en cinco. Imagínense que tenemos tenemos el número dos y al número dos lo queremos aumentar en cinco. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al dos le vamos a sumar cinco y entonces tendríamos siete. O sea, que el dos aumentado en cinco nos da como resultado siete. Lo que estamos haciendo es sumarle cinco al dos. Bueno, en este caso, como no se nos especifica cuál número es el que vamos a aumentar en cinco, un número cualquiera lo representamos con una letra, con la x. Y como lo vamos a aumentar en cinco, pues le sumamos cinco y así representamos un número aumentado en cinco. El doble de un número. Bueno, ¿cómo le hacemos nosotros para calcular el doble de un número? Por ejemplo, si tenemos el número cinco y queremos calcular el doble de este número, lo que hacemos es multiplicarlo por dos. El doble del número cinco es el diez, porque cinco por dos nos da diez. El doble del número veinte es cuarenta, porque veinte multiplicado por dos nos da cuarenta. Bueno, pues lo mismo aquí. Es el doble de un número cualquiera, así que el número cualquiera lo representamos con x. Y como queremos calcular el doble, pues hay que multiplicar la x por un dos. Entonces tenemos dos paréntesis y x para indicar la multiplicación. Pero igual que antes, podemos omitir los paréntesis y ponerlo únicamente como dos x, entendiendo que cuando está el número junto a la letra, se está multiplicando dos por x. Ahora, la mitad de un número. Supongamos que nos dan este número, doscientos veinticuatro, y nos preguntan cuál es la mitad de este número. ¿Qué operación tendríamos que hacer? Bueno, pues simplemente lo que tenemos que hacer es dividir el número entre dos. Dividimos doscientos veinticuatro entre dos y así obtendremos la mitad. Pues lo mismo aquí. Es la mitad de un número cualquiera, así que el número cualquiera lo representamos como x y únicamente dividimos x entre dos y así nos referimos a la mitad del número. Esta misma operación también la podemos representar como un medio de x. Es lo mismo, es equivalente ponerlo como x sobre dos o un medio multiplicado por x. Cuando nosotros multiplicamos un número por la fracción un medio, lo que obtenemos es la mitad de ese número. Ahora, el cuadrado de un número. Bueno, esto es muy fácil. Simplemente es un número elevado al cuadrado, o sea, elevado al exponente dos. Entonces, como es un número cualquiera, pues ponemos la x y le ponemos un exponente dos y ya con eso estamos diciendo x elevada al cuadrado, o sea, un número elevado al cuadrado o el cuadrado de un número. Ahora les dejo a ustedes unos ejercicios, representar mediante lenguaje algebraico todas estas frases y en el siguiente vídeo les voy a mostrar los resultados para que así ustedes verifiquen su respuesta o aclaren sus dudas. Si les gustó este vídeo, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.